Mi Dios venguaza Quiero suplicarte que mis deseos concedas Que mi familia lo escuche, lo que yo quiero que sepan Sé que esta vida es muy corta, tal vez mañana no pueda Edith esposa querida, eres mapa en mi camino Me das consuelo si fallo, y de tu vientre tres hijos A Dios le pido más tiempo, y amarte como has querido Isabel hija dorada, lloré cuando tu naciste Bailamos en tus quince años, el vals que tanto pediste En esta vida quisiera ver tu familia y que triunfes La vida logro tumbarme, pero pude levantarme Por más que sufran de pobres, a nadie piensen robarle La herencia para mis hijos, son mis consejos de padre Y ahí le va el saludote, con mucho cariño para el compa Costa Maxi Y para toda la familia, Losa Quiroz Y nomás no llores, compa de Junior Losa Junior tú estás aprendiendo Los ejemplos que te he dado Y para cuando yo aparte, a la familia te encargo Serás hombre de la casa Es lo que pido hijo amado Porque mi niño pequeño, eres mi vivo retrato Tus travesuras y juegos, los disfruto a cada rato No olvides cuanto te quiero Que siempre tendrás mis brazos Quisiera serles eterno Pero algún día hay que faltar Hijitos yo les encargo A su madre hay que cuidar Que Javier Losa, su padre Nunca los va a abandonar